Y muy bien sentados, bienvenidos a un nuevo Game Observer, como ya saben, de RobiOx. Hoy estamos en el server que se llama... Bueno, en el título estará porque no me acuerdo. Es el normal... Elevador normal, el ascensor normal. 10.000 pisos. ¿Qué carajo hay que hacer? A ver, me voy a meter con la piba. Hola. 2, 1. Voy a usar la primera persona. Hola. Uuuh. Si pasé una cabeza, chum. ¿Qué pasa con el ascensor? ¡No! ¡Aaah! Un punto recibido. Me lo borraron. ¿Qué es esto? ¡Puggy Twink! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puggy Twink! ¿En serio? ¿Esa música? Por eso me quedo con un costadito Carajo Yo, pero... Bueno, un puntito más Esa música es algo esponja No, no, no Sí, muy guayos Ah, otra vez acá Ah, fuck Qué grande Eso ahí Ah, pero si no toqué nada Mangas de burros que son ustedes Ah En serio, son una manga de muertos Pero si no toqué nada Oh, hay una música Chau Tudududududu Uff, ¿se puede salir? Esto me hace recordar a Star Wars Me hace recordar a Star Wars Que había un bicho A mí no se puede salir Voy a volver el ascensor por si acaso No tengo fe No hace falta que vuelva Vuelva y solo Qué fino de clima que hay hoy Seguir Oh, f**k, f**k, f**k Muchachos Manten, maten, 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 maten Mátalo vos, salame Por favor No, hijos de puta, mándense ¡Morí! ¡Naaaa! El Love Disney hizo ese peletudo ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué carajo! ¿Qué carajo todo esto? ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo todo esto! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo todo esto! 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 Estuvo bueno, no pensé que me iba a usar a mi Estoy en un bánana, un bánana, un bánana ¡Suscríbete! Choco de caliente Eso no más Como que falta gente ¿Qué pasa? No Oh, Jason En su momento, Jason me da mucho miedo Después es como que Era como que Oh ¡Uuuh! Yo eso me da mucho miedo Entonces, después fue como más tranquilo Falta uno Poster Falta uno Que peleé conmigo en el combate Pokémon ¿Qué pasa conmigo? No hay... Estas... ¿Tú te peces muy corta? ¿Qué era Joseita? ¿Vale abajo? Y ahora falta Skari Quedé yo nada más, con estos dos peletudos, Sam y Mu A ver, con 4 ¡Wuuuh! Ya voy! NO! PERO SI ESTAMOS ARRIBA! Bueno... Yo no tengo problema en aceptar... Las solicitudes de todos... Total, acá es una comunidad... Nos quedamos de risa todo... Es más... Bueno, no sé cómo se están... No me acuerdo... ¿Qué pasa, Bob? Bob! 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 No sé cómo se están... 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 O... El gran queso... ¿Qué carajo? Señor Queso Señor Queso, este está podrido Ay, hay uno, hijo de puta Está comiendo la lletita Y está metiendo las pelotas llenas ahora No, 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 no No, 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 no No, para, 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 para Ahí es cuando también hay que mandarte al costado Pero entonces termina muriendo No, bueno, muriendo no Listo, era eso Hola, ¿voliste? ¡Suscríbete al canal! No, no ¡Oh! 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 ¡Qué buena! ¡Woo! ¡Dime la verdad! ¡Joder! ¡Oh! ¡Jodme que si no anoto, pierdo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Pensé que anotaba! ¡Qué hijo de puta! No se recogó mucho el Guitar Hero. ¡Qué hijo de puta! ¡Dime la trama delегa! ¡Me gusta cantar! ¡Me gusta cantar! ¡Me gusta trenes! Sabia que si no te corrias te moria I like to end Osea que queda uno menos muchachos Osea que queda uno menos 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 Muchachos, no veo nada, no veo nada Solo veo la cabeza de un chown y muchos nombres Y ahora el señor de acá Osea que queda uno menos 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 no me gusta faltan 10 segundos ¿qué haces a mirar un pelotas? ¿qué haces a mirar? que bueno que estuvo, boludo que dos camas, ¿entendí? no sabes con qué te puede salir esto y me gusta mucho, de verdad es muy random ¿qué carajo? la cara re... ¿dónde está la mina pelotas? hola y en pedo me manda, a ver si me caí en manos mía no oh tiburón no 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 ¡Jáme que asinas alsapundertle! ¡Ey, eso se es lo i плюс O начал ¡yup! ¡Pum! 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 ¡Uuu! ¡Qué bueno que está! ¡Cool! ¡Copado y la concha de la madre! ¡Qué bueno que está! ¡A ver! ¡Córrense! ¡El inicio del fin! ¡No sé qué! ¡El elevador! ¡Córrenle! ¡Hop! ¡Un extraño elevador! No puedo ver hijos de puta! ¡Córrense! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Uno murió Que bueno que estuvo Yo que soy un buen parkour ¿Qué es esto no? Una galletita, ¿para qué quiero las galletitas? ¿Qué pasó? Hombre, ¿qué le pasó a todos los demás? Ah, menos mal ¡Mira mis ojos! ¿Qué es lo que veo? ¡Menos mal que me quedé acá! ¡Mira mis ojos! 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 ... ... ... ... ... Ahí lo escuché No, pero deberían ser los pasos tipo... ... ... ... ... ... oigan queso pobre uro ¡Ajá! ¡Jajá! Voy a tomar un té en este momento Para recordar algo que hay en queso Tai, no sé qué es tai No, té es tía Me acuerdo del pasito ¿Qué es esto? NOOO No quiero ver eso Set IT Coma, 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 coma Hijo de puta Tiempo, el ganador es goc 5232 Ahora vayas de... ¿Qué carajos? Oh, chica fan. Yeah, sure. ¿Se cayeron los demás? ¿Qué les pasó? Oh, fuck. 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 Es una mierda. Pero al menos está bueno tratar de probar aviar y todo eso y tratar de entender. Sirve para un futuro. Nooo, mirad lo que es esto. Chau, me voy. ¿Cómo mierda se pone aquí? Chica fan. Nooo. Te morío. Ok, eso no, no, no. ¿Verdí? No, no, no. Y yo no están todos. No, no. Ah, mira. Ahí se ve. Ahí. Sabel. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Yo no sé ni cuántos pisos voy. No. Otra vez lo mismo. Así que eres el que hablas de eso. Vamos a girar el ruido en el lado de tu sueño. ¿Qué es tu sueño? ¿No sabes? Uh, eso es bueno. Vamos a hacerlo. ¡Bua! ¡Eh, boludo! Esa música. Esa música. No, espera. Yo estoy acá alejado. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Me dejaron solo, boludo! Lo único que entendí fue pesadilla Nightmare Me voy a comer la galleta Uy, se fueron para abajo No, no, me como una galletita La galletita me la meto en el culo, ¿no? No, ¿me como una galletita o no? Voy a tener un waffle incrustado en el cuerpo ¡No! ¡Qué buena sala! Otra vez esto Bueno, gente Lo dejamos acá porque parece que ya se está repitiendo todo Y bueno, ya vamos 42 minutos Si lo paso, soy el concha ¡No! ¡No! Ya empiezo, ya empiezo, me quedo todavía ¡Oh! ¡No! ¿Cuánto quedo? 8 segundos ¡Ahhh! ¡Me cago en tu puta madre! Bueno, lo dejamos acá muchachos Espero que les haya gustado En el... Como saben siempre En la descripción va a estar el link Para jugar Este mismo server Game Como ustedes le quieran decir Espero que les haya gustado ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!